El primer contacto con la cultura árabe o de inspiración árabe ocurre con la conquista. Hay que recordar que América es descubierta por Colón inmediatamente después de la reconquista de Granada. Es decir, se vive un momento particular en el sentido de que para España de lo que se trata es de lograr lo que se llamaba limpieza de sangre, una unidad nacional en torno a la religión católica. Y entonces muchos de los moriscos, de los moros que permanecían viviendo sobre territorio español, deben salir huyendo. Entonces habría que distinguir dos formas de llegada. Una, lo que trae los españoles que habían vivido ocho siglos en contacto con los árabes y que habían marcado ya profundamente la cultura local. Y lo que llega directamente con los moriscos. La inmigración propiamente dicha va a ocurrir recién a fines del siglo XIX cuando las grandes oleadas migratorias hacia América tienen lugar en toda Europa. Allí en Estados Unidos y Cuba empiezan a llegar en 1860. Al Perú empiezan a llegar recién a partir de 1885. Entonces van generalmente a las zonas andinas, donde sobre todo en ciertas áreas campesinas prácticamente no había comercio, había solamente las ferias dominicales, una vez armés, qué sé yo, y había una carencia de una serie de productos. Entonces ellos muy inteligentemente lo que hacen es establecer una muy buena relación con estos potenciales compradores. Los primeros inmigrantes a veces aprenden quechua antes de aprender el castellano y buscan este tipo de mercados que les permite, pues, y además dan facilidades de pago. Según un estudio de la Universidad San Antonio Abad en el Cusco, tenían un sistema de pago que se llamaba el pago de hormiga que consistía en pagar sol a sol, ¿no?, las deudas adquiridas, lo que hacía que prácticamente todo el mundo pudiera adquirir, porque daban un tipo de facilidades que hasta entonces no existían en el país. La segunda generación es tan bien aceptada que muchos de ellos contraen matrimonio con personas, con peruanos, con lo que podrían ser, pues, las clases acomodadas provincianas. En el caso de los migrantes que llegan después de la creación del Estado de Israel, o sea, la inmigración más reciente, esta tiene características muy distintas que las anteriores. Se inicia la NACBA, que quiere decir la catástrofe en árabe, y que indica la pérdida de sus tierras. Cuando uno sale en un contexto semejante, sabe que es muy difícil que pueda volver. Entonces, es un salir para siempre, digamos, ¿no? Por lo menos hasta que se pueda crear un Estado palestino. En esta población hay un número más importante de musulmanes. Se casan con mujeres palestinas también, por lo general, o sea, practican una forma de endogamia. Sin embargo, sus hijos, a pesar de que estos sí, los hijos sí hablan árabe, porque es de recién primera generación, se sienten también muy peruanos. Una suerte de suicidio cultural, ¿no? Voluntariamente rompo mis lazos culturales porque eso me va a facilitar integrarme.